¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHoppy y nos encontramos de nuevo en Plans vs Zombies Vamos a continuar con Mares Piratas, chicos, nos quedan 3 nivelazos nada más Y eso va a ser lo bonito y chulo del día de hoy Que vamos a empezar con el lejano oeste, ¿vale? Esperamos que estos niveles no se nos compliquen demasiado y que podamos ganar fácil Día 23, derrota a 8 zombies en 10 segundos, cuidadito con esta Y no dejes que los zombies pisen las flores Esto va a estar complicado, ¿vale? O derrotar a zombies en 10 segundos va a estar muy complicado ¿Sabéis qué es lo que tendría que haber hecho? Haberme pillado la mejora del frijol Que así por lo menos se lo habría cargado todos en menos de un momento Así que bueno, vamos a empezar con esto, con esto Por aquí el frijol nos vendrá... No, esta no viene bien porque no tenemos esa mejora buena Podemos pillarnos el lanzaguisante de fuego, que no sería mala idea, ¿eh? A lo mejor, mira, me lo voy a pillar solo porque está mamadísimo, ¿vale? El lanzaguisante de fuego Entre otras cosas, también una de estas, una nuez, evidentemente, una de estas Y como tenemos un espacio extra esta vez Ahí tenemos la hielaisante, chicos Bueno, la hielaisante no, callado, ¿qué digo? Digo, quería decir la lechuga y se ver y yo hielaisante, es increíble Bueno, tenemos que derrotar a 10 zombies en un momentito Y esto no va a ser bueno, ni moco de pavo, ni va a ser fácil, ¿vale? Debería haber puesto algún modificador en algún momento en el cual pudiéramos reventar, ¿eh? Pero yo creo que nos va a costar un poquito Por lo menos hacer eso, ¿vale? De momento voy a dejar esto por aquí Bueno, ¿sabéis qué? No voy a dejarlo Voy a justamente poner aquí unas plantitas, ¿vale? Voy a congelar a este de aquí Y por aquí voy a ponerle a este Esperemos que no pise las flores, no debería pisar las flores, ¿verdad, Johnny? Uf, al límite, al límite Le ha quedado un cuadradito para pisar flor Vale, nos viene ya por ahí otro Metome en todo que seguramente nos toque bastante la moral Vale, por aquí le podemos colocar o una de estas O una nuez Vamos a congelarlo, podemos congelarlo, ¿verdad? Sí Vale, otra girasol por ahí Nos colocamos, ya sabéis, los típicos de 5 girasoles Madre mía cuánto nos vienen, tío No me da tiempo a colocar Es que no me da tiempo a colocar Y en un rango de 10 segundos ni de coña me va a dar tiempo a matar a tantos, ¿eh? Vale, bien Uf Aguanta Espérate, vamos a ver si lo carga, si lo carga, si lo carga Bien, si lo carga, chicos, se lo ha cargado Perfectísimo, bien, 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 bien No tenía fe en ellos, no voy a engañar, ¿vale? No tenía fe en ellos Voy a aguantar esto por si acaso el nutriente me puede hacer La función de poder ganar esta verga de partida, chicos Porque esta partida va a ser la jodida Va a ser la que me va a costar muchísimo ganar seguramente A ver si podemos tener una Bonchoic enseguida Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, chavales, cuidado ahí Congelamos esta Y por Dios, ¿eh? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Se me complica, chicos, se me complica, se me complica Se me complica rápido aquí Uf, 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 no me va a dar tiempo, ¿eh? No me va a dar tiempo, chavales, no me va a dar tiempo A ver, tiremos una de estas Puede ser que sea nuestra oportunidad Para hacer bien las cosas Ponemos por aquí una de estas, perfecto Hemos conseguido la de matar a 10 Así que ahora es el momento de no perder Eh, lo que es La ventaja, ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos, chicos Va, arriba, arriba Vamos a pararlo, chavales Vamos a pararlo Necesitamos Necesitamos muchísimas cosas ahora mismo, ¿eh? Vale, otra aquí Pillamos las monedas, chicos Eh, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Vale, ponemos otra novia ahí, perfecto Bien, bien Al menos nos hemos salido con la novia Ya tenemos los 10 zombies O los 8 zombies en 10 segundos, creo que eran Congelamos por aquí, si podemos Vamos, perfecto Tranquilo que no se van a acercar a flores Si podemos evitarlo, ¿eh? Vale, vamos Ufa, al limitazo, ¿eh? Al limitazo Oye, lo hemos conseguido antes de terminar la partida Qué bien, chicos Hemos conseguido incluso Poner a este querido campeón aquí Vamos a ponerlo ahí Bla, bla, bla Uy, no llega Qué excepción, ¿eh? Perfectísimo Oye, pues victoria Victoria ante todo, chicos Bastante sencillo el día 23 Yo pensaba que me iban a pegar una paliza De primera, ¿no? Pero no, ¿eh? Yo estaba contando con que Iba a ser complicado Con que nos iba a A costar bastante Pero no Nos falta simplemente un nivel encima Solo para petar cereza Y... Y de momento estoy contentísimo Conseguido ganar Vamos a ver qué Qué semillas nos trae dentro De esta piñatita Que tenemos hoy Del lado de los piratas A ver Y vamos a ver Qué tal estará el boss final De este mundo De mares piratas ¿Vale? Tenemos una visión terminada Por aquí también Increíble Por favor Déjenme seguir avanzando En el juego Quiero seguir jugando Por favor Rompemos esto Y aquí tenemos 100 monedazas La pincho hierba Que mirad Qué estilo le acabo de poner ¿Vale? Se lo he comprado en la tienda Por moneditas normales De esta de aquí Y tenemos también El frijolmuelle O como carajo se diga Frijoye O carajo sea Chavales Es que el nombre es jodido El nombre es jodido Vamos a pasar A la siguiente partidita A ver qué tal Nuevo nivel ¿Vale? Día 24 Sobrevive y protege Las plantas En peligro ¿Vale? Los frijoles Están en peligro ¿Vale? El frijoleye O carajo se diga Como carajo se diga Tío Es que tiene un nombre Bastante desconcertante Tío No me gusta ese nombre ¿Vale? Vamos a colocar por aquí Y... Y... Vale Esto me viene muy bien Por si acaso Nos ataquen en un momento dado No es claro que sí Y evidentemente Uff 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 Qué decisiones deberíamos de tomar aquí ¿Eh? Porque nos queda un espacio Yo creo que... La dechuga y se ver Nos puede venir bien en este momento Así que vamos a aprovecharlo Tenemos las plantas bien leveleadas ¿Eh? Dentro de cada vez Estamos subiendo muy bien de nivel con ellas Y entonces se nota muchísimo Vamos allá con la girasol Colocamos aquí otra Me gusta empezar siempre Ojalá podríamos poner dos girasoles de una Tío Sería buenísimo ¿Vale? Pero evidentemente Ni podemos Ni lo vamos a hacer De momento Vamos a colocar por aquí El lanzamazorcas Colocamos otra girasol Como siempre Y ya de ahí Vamos partiendo un poquito A ver a dónde nos vamos Vamos a hacer una cosita Aprovechando que tenemos este por aquí Congelamos Pidamos solecito por aquí Que nunca viene mal Y en cuanto pueda Voy a ponerle la pisona a flor Detrás de estos Seguro, ¿eh? Pero seguro Que lo tengáis bien claro Vale De primera ya tenemos aquí Una pisona a flor Que hay que colocar 100% seguro Para ellos, ¿eh? También voy a colocar Un lanzamazorcas Ahí sí suerte Vale, por suerte No se lo come Pero sí lo aplastamos Mira que bien Tú Perfecto No sabía que se podía hacer así Pero mientras que podamos Colocarlo Por mí esto será genial ¿Vale? Vale, cuidadito Creo que vamos a necesitar Aquí una piedrecita Vamos a congelar esto Un segundito Vamos a poner Una bonchoic En cuanto pueda Allá abajo ¿Vale? Perfecto Wow Qué locura, ¿eh? Qué locura Ojo Si me juntan tres Ahí es el momento De poner una de estas Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Que era un buen momento Vale Lo bueno de esto Es que se agachan Y como se agachan Te ahorran muchísimos problemas Vale Aquí sí que hay que defenderlos ya Ya no se van a agachar Chicos Esto se nos ha complicado En un momento Crucial, ¿eh? En un momento muy crucial Creo que es el momento Ahora sí De usar mantequilla Puede ser No, voy a aguantar un poco O no, no, no A lo mejor no debería A lo mejor no debería Chavales Creo que no debo Creo que no debo Voy a usarlo Ojo Bien Hundidos todos Uff He sufrido, ¿vale? No voy a engañar He sufrido bastante Vale Voy a ir colocando ya Por aquí otra girasol Ahora que tenemos Un poquito más de margen Vamos a apisonar a flor Apisona a flor Uff He sufrido, he sufrido He sufrido, chicos He sufrido bastante Por eso Para una boncho Ahí ahora mismo No viene bien Tenemos el lorito El lorito Cuidado con el lorito El lorito Me toca bastante La moral siempre Creo que Oye, no sé qué pasará Si pongo una apisona a flor Y le doy ya Al nutriente, tío Me gustaría saberlo Vale, vamos a colocar El lorito aquí Míralo Como lo sabía, tío El lorito No se ha hecho el lío otra vez El lorito No se ha devuelto A hacer el lío Vale, por aquí Vale, por aquí Vamos a tener que usar Sí o sí Una de estas Aquí una lanza Con zorkas Sí o sí Menos más que Se recargan muy rápido Que si no Estaremos jodidísimos, tío Lo malo es eso Que nos vamos a tirar Media hora Para poder atacar Lo temo, eh Lo temo bastante Que va a ser así Por si acaso Voy a colocar Apocas de dragón Tío, por aquí Para que podamos Un poquito más Defendernos En cuanto a lo que es El ataque así Sensible y tal Mientras que no venga Zombillitos y tal Podemos aguantar bien Pero en cuanto Empiezan a venir Con los cañones Yo creo que lo tenemos Jodidísimo y fastidiado Para poder ganar esto, eh De verdad Lo digo muy en serio Vale, nutriente por aquí Y también un brote Perfecto A ver si alguno de estos Le tiran a mantequillón Vale, creo que es un buen momento Para hacer esto Perfectísimo El mejor momento Que hemos podido hacer Para hacer esto Otro de estos por aquí No se va a morir el loro, ¿no? No, no se muere el loro ¿Cómo no? Vale Vamos a hacer otra, chicos Tenemos muchísimos nutrientes Vale, no es problema No es problema Ahora mismo, actualmente Vamos a cargarnos A eso te da Que me interesa Cargarme el loro A todos los loros Perfecto Bien Y solo nos queda uno, chicos Llevamos monedita por aquí Otro nutriente por aquí Y me he quedado con las ganas De saber qué pasará Si poníamos una apisonadora O una apisona flor Mejor dicho Con esto, tío Pero bueno Tenemos por aquí ya La peta cereza Perfecto Hemos ganado Bien Hemos ganado Perfecto Palmita, palmita Supera cinco niveles de aventura Ojito Que nos queda el último nivel El último nivel ese queda A lo mejor Voy a usar mejoras de nutrientes O lo que sea, ¿vale? Explora Explota a los zombies en área Lógicamente Vamos a ir un segundito Ahora hacia afuera Vale, como yo me temo Que los zombies Están jodidos Como el último nivel Voy a hacer una cosa Voy a pillarme todas Las mejoras Esta de aquí ¿Veis? Y vamos a usarlas, ¿vale? Voy a aprovechar Mira, ahí han nacido lanzales antes No No Ah, vale, vale Menos mal, menos mal Tío, ya estaba pensando Que había perdido Al lanzalizantes de fuego Ahí está Vamos Perfecto Menos veintiuno Y vamos a volver al modo aventura Yo creo que con estas Mejoras de rendimiento Que hay de personaje ¿Vale? O como lo queráis decir Bonificaciones No sé cómo decirlo exactamente Con estas protes Vamos a ganar Este último nivel Que tiene pinta De ser complicado, ¿vale? Deseadme suerte Chicos Esto está complicado Pero está muy chulo Hay que reconocerlo también Vamos a ver ¿Qué nos dice el Zomboss? Descubrí un rastro misterioso En nuestra En vuestra máquina del tiempo De estar talada Su señal temporal Es casi idéntica A mis propias creaciones Explíquenmelo ¿Quién creó Esa tal Penny? ¿Penny es mala? ¿Es posible que yo sea Alguna especie de Zombobot? Usuario Dave Soy una hija De Dr. Zombie ¿Qué sandwich más rico? Me perdí algo Uf Pues tiene toda la pinta De que sí, ¿eh? Tiene la pinta De que sí, chavales Oh Como no Una arañita Zombie Barco Lo que sea Con toda la vida Completamente A tope Y supongo que nos tendremos Que defender con las plantitas Que nos dan, ¿vale? Vale, cuidado, ¿eh? Ahí está Te he visto, te he visto bien Te he visto bien Colocamos por aquí Picho Ostras, tú, tú Rápido Colocamos de estas Ojo, estras Ojo aquí Ojo aquí Bien Vale, cuidado Colocamos aquí Y pincho de llevas aquí Bien, bien, bien Tripitador aquí, chavales Tripitador, tripitador Nos hacen falta cañones, ¿eh? Nos hacen falta más cañones, chicos Vamos a poner por aquí Estas tripitadoras Por aquí Y otro cañón Podemos poner Muchísimos de estos De cañones coco, ¿no? Esta de aquí Sí que la voy a quitar, ¿vale? Porque no la veo muy útil La verdad Pero, pero Hay otras que sí La veo más útil Lógicamente Y las vamos a usar Lógicamente, ¿eh? Chicos, no os preocupéis Vamos a colocar por aquí Estas Vamos a usar el cañón No sé si los coco cañón Le hacen daño A este señor Pero yo voy a probar Vale, creo que sí Tiene toda la pinza De que sí, chicos Tiene toda la pinza De que sí Vale, más plantitas Por aquí adelante Vamos a ponerla ya adelante Mejor Vamos a poner una peta cereza Por ahí Ahí está Wow, wow, wow Lo tiene que estar flipando El doctor zombie El zombo boss No puede hacer nada Contra nosotros Tranquilos Colocamos otra de estas En verdad Puedo permitirme Colocar un montón De plantas así Porque tengo las mejoras No por otra cosa Buenísima esa Buenísima Colocamos por aquí más Por aquí todavía más Tiri, tiri, tiri Perfecto Por aquí otra Vamos muy bien Vamos muy bien Aunque parezca no Vamos reventándolo Ahora mismo No me deja colocar Las más delante Tío, qué rabia No, me he equivocado Y he colocado No, la pincho hierba Sino a este Pobrecillo Va a sufrir Va a sufrir Lo sabemos todos Vale, otra tripitadora Por aquí No, viene mal Otra de estas, chicos ¿Qué pasa si le doy Un mega ataque? Oh, vale Sí, claro Me he imaginado Vale, esto estaba Más que ganado, ¿no? Otra de estas por aquí Ojo, no me ha dejado ponerla No me deja ponerla, chicos No me deja ponerla Ahí está Perfecto Colocamos una de estas Por aquí Espérate Podemos atacar bien, ¿no? Oh, oh, oh Ahí está Ahí está Ahí está Otra de estas por aquí Claro que sí Otra de estas por aquí Otra de estas por aquí Y otra tripitadora, chavales Vamos allá con la Con la tripitadora, tío Que reviente estos Vale, cuidado aquí Ojo, me han reventado, ¿eh? Me han reventado, chavales Vale No me queda nada, ¿eh? No me queda nada, chavales La verdad es que es bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil, chicos Pobrecillo Tenemos la llave del lejano oeste Del salvaje No, del lejano oeste No, este es el salvaje oeste Pero la tenemos Que es lo importante, chicos Hemos conseguido superar otro nivelcito En el día de hoy Bien, 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 bien La llavecita que tan apreciada Que la tenemos aquí Es lo mejor que nos ha pasado Y dice Por favor, cuéntame Tu proceso de creación Fue muy fácil Encontré algunos Cachibaches del tiempo Luego le puse dos remanadas de pan Y boom Un sandwich genial Uf, Penny será de los suyos Disparate Debí imaginármelo Algún día tendré la respuesta Cuando tenga el cerebro de Dave En mi plato Vaya, parece que el zombie bot Se puede comer Su cerebro Y adquiere sus pensamientos O ideas O lo que sea Yo creo que el día Que se lo compra el zombie bot O el zombo boss Como lo queráis decir Acabará siendo un loco Como creéis Vamos a ver Salve al joven este Adéntrate en el polvoriento Camino Para un duelo Contra los zombies Forajidos del pasado Reúne tus plantas Para fiebre De cerebros De 1850 Como decía, chicos Me encantan las referencias Que hacen a la historia Evidentemente humana Y que está muy bien Y muy graciosa Y continuamos por aquí Cuidadito Mares de los piratas Salvaje oeste Desbloqueado Ya son 3 chiles De dificultad ¿Vale? Así que esto Se puede poner feo Cuidadito Vamos a enterar El salvaje oeste Tiene pinta de ser Jodidito, eh Jodidito Vamos a echar un ojo Por encima Antes de empezar Tenemos el frijol aquí El frijol está aquí Perfecto Miradlo, ¿eh? El frijol aquí tenemos Seguramente tenemos Si no me equivoco Si está esta planta de aquí Es que vamos a tener Los topos, chicos Los mineros Los zombies mineros Seguramente Y mirad, tío Todo lo que tenemos Por aquí Por delante Tenemos aquí esto Que no sé para qué Supongo que mejorará La defensa de las nueces Nutrientes un poquito más Y la verdad es que No son tantos niveles, ¿eh? No son tantos niveles Pero bueno Vamos a dejarnos de hablar Vamos a empezar ya Con el nivel 1 Que el nivel 1 Siempre es un poquito complicado Y un poquito lejos Ya sabéis que aquí tenemos Vagonetas Podemos mover las plantitas Y eso nos va a costar un poquito Revólveres preparados Música De pianola Descargada Posibilidad del taco 0,015% Margen de error 0,016% Vale, arrastra el carro A una mina, ¿vale? Podemos movernos Como estáis viendo Podemos movernos Y así Esto va a ser un poquito Más divertido Perfecto Vamos Lo malo de esto Es que no te deja plantar En ninguna otra, tío Esta fila Entonces eso es una Una shit Una shit Para estas cosas, ¿vale? Ya tenemos un lanzadizante Pensémoslo así De momento Con buena fe y tal Pero no me gusta la idea ¿Vale? No voy a cogerme nuez Voy a cogerme Esta planta aquí Voy a agarrar la Lechuga Y ceber Que creo que nos puede venir mejor En este momento Ahora mismo Y nos apañamos con ella Vamos a poner el lanzadizante De fuego Aunque creo que ni siquiera Me va a dar tiempo a ponerlo La bonchoic Por supuesto Que se viene conmigo Y yo creo que No necesito ninguna planta Más actualmente Pero me llevo por si acaso La apisona flor Que siempre viene bien Lo he dicho No tenemos manera De jugar a esto Así que vamos a poner por aquí Una girasol Y ya no podemos poner La girasol atrás Del todo Lo cual nos da Una cierta desventaja ¿Vale? Colocamos otra segunda Por aquí Me encanta porque Sabéis Se va renovando muchísimo La música Los mapas Y eso está muy chulo Por lo menos A mí me lo parece Me lo siento como divertido ¿Sabéis? Mira que voy a hacer Voy a poner por aquí El lanzadizante de fuego Y que se apaña El lanzadizante de fuego Yo creo que el lanzadizante de fuego Ponerlo atrás del todo Va a ser una buenísima idea Para reventarlo Solo digo eso Vale, perfecto Ahí está Y ya de ahí Defendemos muchísimo Que para es que no Vale Vamos a necesitar Evidentemente Un poquito más de ayuda Siempre Vale, ahí está Abajito también Mira, a este Le puedo echar una mano Yo con este Y vamos a poner Una aquí Perfecto Vale Perfecto Bastante bien Está saliendo la partida Para estar jugando Con Con el lanzadizante de fuego Entre otros Vale Por aquí una de estas Que vaya defendiendo bien Que vaya retrasando A los zombies Que no viene nada mal Y ya llevamos la partida A la mitad de la partida hecha Así que No deberíamos tener mucho Vale Vamos aquí Que necesitamos un poquito de ayuda También Mientras tanto Mientras que nos apañamos Sigamos colocando más personajes Por aquí Que nos salven el culo Vamos a intentar Apañarnos como podamos Vale Vamos por aquí Voy a intentar congelar este Uff Uff Estamos jodidos aquí Vamos a intentar retrasarlos Como se pueda Pero no prometo Que vayamos a ganar Ni mucho menos Chicos De momento Ahí está Ahí está Necesito Otro aquí Perfecto La verdad es que me la he jugado Voy a lanzar Voy a hacer una de estas Tío Vale Yo creo que ahora mismo Este de aquí Lo podemos pasar aquí Que nos vendría genial Ponemos Otro aquí en medio Chavales Me la voy a jugar Y voy a poner en medio Perfecto Y ya estaría Pasamos este abajo En verdad es que El lanzalizante de fuego Tío Está muy chetado Es Es Una gozada Jugar con el lanzalizante de fuego Tío Sinceramente Vinalo Ha arrasado Ponerlo aquí atrás Y que pudiera Carrilear En todas las líneas Ha sido la suerte Que hemos tenido Para esto Sinceramente ¿Vale? Conseguimos La El lanzalizante Repetidora No sé cómo se llama Este que tiene dos cabezas Y que parece una mutación Horrible La verdad No me acuerdo Ahora lo oímos en un momentito Y es A ver A ver A ver Cómo se llama Que me parece interesante ¿Vale? Muy divertido Y se llama Tienes una nueva planta Bipetidora Chavales Disparaisantes Hacia adelante Y hacia atrás Qué locura Tío Que lo tenga para disparar Hacia adelante Y hacia detrás Tío Qué locura Madre mía Vale Viaje al salvaje oeste De Fran Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Chicos Lanzalizantes Esto también Vale Ya sí que nos vienen Jodidos Y evidentemente Tenemos que poner Las plantas que vamos Obteniendo por el camino Y esta es una de ellas También nos vamos a llevar Esta Y no sé si llámame Una ponchoic Que nos vendrá Bastante bien O Uff Mira y si cambio El lanzalizante normal Por el lanzalizante de fuego Me la voy a jugar Vale Quiero probarlo Quiero ver qué tal sale esta combo Y nos llevamos aquí abajito El lanzalizante de fuego Vamos colocando ellas Ahí las girasoles Y como podemos movernos El lanzalizante de fuego Si lo colocamos todos aquí Nos podremos apañar Muy bien Sinceramente Evidentemente al principio No Al principio vamos a tener que poner El lanzalizante de fuego Y que se nos apañe Apañando la cosa Vale Congelamos de primeras ahí Podemos incluso Poner De estos Que nos viene bien Porque tenemos como una especie De lanzalizantes Y así vamos aguantando Un poquito mejor ¿No? Bueno A lo mejor Estos son los que tendrían Que ir en los vagones Uff Que lío Tío Que lío Es verdad Debería haberlos puesto En los vagones Es una buena teoría Es una buena lógica Pero bueno Lo he hecho Hecho está Tenemos por ahí ya Más compañía Vale Esperemos que puedan aguantarlo Todos ¿Eh? Vale Este ya viene Ya vienen Nos vienen por medio Nos vienen por medio Chicos Nos vienen por medio Ojito Nos vienen por medio Ya tenemos por ahí puesta Una Pipetidora Creo que se decía Así que nos vamos a ir apañando Con ella Vale Una aquí Por ejemplo Cuidado No se la come aún Perfecto Voy a congelar Este en cuanto pueda Voy a congelar De atrás Por lo menos Vamos a colocar Otra de estas aquí Voy a ir rellenando Los huecos Como mejor Vea Vale Lo digo Por si Pensáis que me voy O que se me va la cabeza En locura Lo voy a intentar Lo mejor que pueda Vale Vale Aquí sí que me va a hacer falta Una buena nuez Vamos a echarle Una manita aquí Perfecto Congelamos A ese viejo que vino por ahí No, ha congelado al otro No, no lo creo Ha congelado al que yo no quería congelar No me lo puedo creer Tío, qué mala suerte Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No vamos a volver locos Porque haya congelado Al que no tenía que congelar Vale Cuidadito Cuidado que se nos ha aportado detrás Se nos ha puesto detrás Esta vez sí que podríamos perder En la próxima La girasol esa que tenemos por ahí Es una F Sinceramente Pero bueno No pasa nada Uf Nos ha costado eliminar al caracubo Siendo sincero Nos ha costado bastante Más de lo que parece Vale Voy a necesitar mucho más apoyo abajo En cuanto pueda En cuanto pueda No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he puesto por ahí? ¿Qué ha pasado chicos? ¿Y mis soles? Vale Estoy jodido ahí arriba Vale Hemos tenido suerte Por un momento Subo Subo esta aquí Se nos ha comido la girasol Tío Qué mala suerte A ver Ponemos una roca Ahí está Perfecto Ya está Giramos a un choi Que nos echa una manita ahí Y le pega un buen Golpetazo por abajo Bien Nivel 2 superado Increíble Me siento bastante bien Y tenemos nuestra primera Piñata Del lejano oeste O de salvaje oeste Tío Qué maniaco en el lejano oeste Qué calado tengo yo a los paqueros Tío Perfectísimo Bien Misión terminada también Oye pues No está mal Creo que eran 5 misiones 5 misiones Tigo 5 niveles de Que seguir Vamos a ver que nos toque bien Esta piñata Moneditas Nos viene bien 100 moneditas Yo no me voy a quejar Evidentemente esto Supongo que ya es para mejorarlas Ahí está Podemos mejorar la bipetidora La sandía melón Melón punta congelada también Perfecto Y épica victoria Epica victoria Estoy muy contento Lo estamos haciendo genial Y tenemos el siguiente nivel Pero lo vamos a dejar por el día de hoy Aquí chicos Espero que hayáis disfrutado Nos hemos hecho unos preciosos niveles Hemos derrotado al doctor zombos En mares piratas Hemos comentado salvaje oeste Y vamos a ver de qué somos capaces gente Así que dejar un grandísimo like Si podéis suscribirse Si no estáis suscritos chicos Si queréis más plants vs zombitos Dejadme con versejitos Abajo en los comentarios O qué plantas usaríais vosotros En el salvaje oeste Y nos vemos en la próxima chicos Chao chao Chau 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 ¡Gracias!